Amigos, el tema es inyectores contaminados, amigos, contaminados en tiendas de comida rápida, los inyectores que te despachan el refresco, los que te despachan los helados, y también, amigos, me decía un amigo que, obviamente, los inyectores de los, de... cuando vas al dentista, amigos, pueden tener microbios, es grave, amigos, por ahí yo también tengo alguna enfermedad cuando me he metido en alguna tienda de comida rápida. Voy a investigar del tema, suscríbete.